Ahora nos vamos con otro ganador indiscutible de este 2012, por eso está en la gran final, Alian Melian. Al parecer viene acompañado. ¿Y estos quiénes son? ¿Los primos? Ese es nuevo, uno de los nuevos que entró. Señores, vamos a disfrutar ya de Alian Melian. Hoy te vas a acompañar con la guitarra, Alian. Sí, seguro. ¿Qué tema traes? Tengo el doctorado. El doctorado, oye, te vi descargando muy bien ahí en el óper y el chup. ¿Quién te montó eso? Creo que yo mismo. ¿Tú mismo lo contaste? Pensé que había sido Marianita que quiso destacar un poquitico un solo tuyo. No sé, esa ya habrá sido su intención, pero bueno. Alian Melian, señores, adelante. Tengo una casa de campo con miles de premios sobre el tabrillero. Tengo mi carrera, mil cuentas de banco. Tengo tantas ganas de vivir y muero de amor. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti. ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, de nada me valen. Y no sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti. ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada me vale. Y vivo enamorado y loco, yo sin ti vivo fracasado y loco. Si tú no estás aquí, aquí a mi lado, de nada me vale. Tengo que ser mi doctorado. ¿Qué texto? ¿De quién es esa canción? Tony Dice. Tony Dice, impresionante. Vivo fracasado y loco si no te tengo. Es decir, el tipo se destruye totalmente. No hay nada para su futuro si no está ahí. Seguro. ¿Te pasa a ti eso? También. De verdad que sí, por eso la cantó con tanta energía. Con tanto sentimiento. Señores, de Alba, adelante. Alian, ya quisieran mucho que han ganado últimamente Grammys, cantar como cantas tú. Así que, pero nos honramos en el minuto teniendo voces como la tuya y la anterior. Otro piazo de cinco como una casa. Gracias, de Alba. Gary Bernal. Yo no sé qué va a pasar cuando llegue el viernes. Y te voy a confesar algo, Alian. Yo he escuchado esta canción infinidades de veces porque es una canción bien popular y está pegada en la radio ahora. Pero nunca me ha gustado más que en este momento. Nunca lo había escuchado. La letra, la lírica, con el corazón y con la energía con que la cantaste. Ojalá que la pusieran tal y como la cantaste tú y quitaran la otra versión. Un cinco para ti. Wow, qué fuerte. Gary, vamos con Ari. Hay un sinfín de momentos donde uno siente que desgraciadamente tiene que darle una opinión a un cantante porque no lo está haciendo bien o porque no está haciendo el delibre como realmente se debe ser. Y estos son los momentos donde uno se siente feliz de estar en esta silla, de poder disfrutar de cosas como esa porque es una versión maravillosa donde la voz se te escuchaba y lograste esta magia y esta comunicación con los que estamos del lado de acá. El voto secreto, excelente. Yo creo que hay votación perfecta. Felicidades, Alian. Bueno, señores, vamos a un corte y regresamos ya con la gran final 2012 de Minuto de Fama.